Hola que tal amigas y amigos de todo el país, bienvenidos a la entrevista, este es el resumen de las cosas del 10 de marzo del año 2017. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está dispuesto ya para compartir con las radioemisoras y televisoras que dan difusión en distintas partes del país la entrevista. Eso es lo que vamos a compartir con todos ustedes, hoy es el día de los médicos, yo quiero aunque sea tardecito pues ya insistir en lo que todos nuestros colegas de la comunicación social, todos nuestros colegas periodistas han estado hablando y diciendo y transmitiendo desde bien temprano. La felicitación muy profunda a los médicos de nuestro país, a los médicos formados en las escuelas de medicina de nuestras universidades con tradición además reconocida dentro y fuera de nuestro territorio nacional por su excelencia. Nuestros sufridos médicos que lo dan todo, que luchan aún, nuestros médicos que han sido discriminados, que han sido además convertidos en muchas oportunidades, en objetivos políticos, en objetivos de lampa, en sujetos de criminalización por parte de este gobierno. Nuestros médicos, de verdad, comenzando por mi querido señor padre, el doctor Ramón Rodríguez Castillo, médico de muchos años, gastroenterólogo, que actualmente es el presidente de la Academia de la Medicina en el estado de Táchira, empezando por él y desde él a todos, 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 padres y hermanos médicos, felicitaciones, por tanto, por ser lo que son. Quería Georgette, quería hablar con mi papá, quería entrevistarlo, pero anda en una cosa en el colegio de médicos, lo quería entrevistar, yo nunca he entrevistado a mi papá y hoy era un buen día, porque hay que ver cuántos años, él tiene 84 años de edad y tiene muchos años graduado, él se graduó, creo que a los 23 años de médico en la Universidad de Los Ángeles. Bueno amigas y amigos, vamos a comenzar entonces con el saludo a toda la audiencia de RCR 750 AM en Sudial que transmite para Caracas y el centro del país, de Radio Mundial 860 AM en Sudial que transmite para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia, sensacional 107.7 FM en Colón y toda la montaña baja del Táchira, éxtasis 97.7 FM en San Cristóbal, éxito 102.3 FM en Colóncito, fascinación 105.9 FM en la Conexión 94.3 FM en Lobatero y Michelena allá en Táchira, la fría estéreo 94.9 FM en municipio García de Evia, horizonte 88.5 FM en el Palmar, Estado Bolívar, saludos al sur del país, igual el saludo va a Ciudad Bolívar a través de nuestra 100.7 FM, sensación 101.7 FM en Barquisimeto, Estado Lara, 104.9 FM Maracaibera en Maracaibo, capital del estado Zulia y si se acabó la pista musical es porque Eduardo la sacó, la quitó, la cortó, no le dio más la gana pues. Estamos saludando a todos los amigos, póngala, nosotros saludamos a todos los amigos con música, luego le bajamos y a nuestra teleaudiencia a través de TVST21, TVST21 que cubre a través de señal televisiva San Cristóbal y toda el área metropolitana de la capital del Táchira. Al eje fronterizo llegamos a través de Intercanal, Rubio, San Antonio y Ureña y Norte de Santander en Colombia. Y Huicho Visión también allá en municipio panamericano colindando con la zona sur del lago de Maracaibo. A todos muchas gracias por estar con nosotros para este inicio del programa La Entrevista. Quiero, miren, traer de nuestros archivos históricos de RCTV, mi querida Georgette, una entrevista que le hice a Hugo Chávez y yo quiero que presten ustedes muchísima atención. Esto fue en diciembre de 1999. Le puedes ahora seguir bajando un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Diciembre de 1999. Ya era presidente él. Pues yo le entrevisté apenas a unos días de la celebración del referendo para la aprobación de la nueva Constitución. Y entre sus respuestas, oigan bien lo que me dijo y pasen lo que me dijo en 1999, mes de diciembre, por lo que estamos contando ahora, por la historia que estamos contando ahora. Esto lo van a ver en full pantalla a través de rcr.tv porque esta es la radio que se ve y queremos saludar también a la página envenezuela1, envenezuela1.com, envenezuela1.com, que está aliada con nosotros. Y ustedes pueden seguir envenezuela1.com, la página se llama así, envenezuela1.com. Y a través de miguelcontigo.com también pueden seguir esta transmisión del programa en vivo. Así que escuchen esto, véanlo a través de sus pantallas y luego quédense pensando solamente cinco segunditos todo lo que está ocurriendo ya, hoy, aquí, a 18 años después. Adelante. Aquí se decía que Venezuela iba prácticamente a desaparecer si llegaban a las elecciones, que el dólar se iba a disparar, bueno, a mil bolívares por dólar, el cambio, que se iban a ir las reservas internacionales, que la estrategia petrolera iba a fomecer en nuestras manos, que las tasas de interés se iban a disparar no sé cuánto, que íbamos a hacer control de cambio, que se iban a ir las inversiones internacionales y sin embargo, hoy, fíjate aquí. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? ¿Qué pasó con el dólar? ¿A mil? No, por ahí pasó, pajarito. ¿Qué pasó con las reservas? ¿Se esfumaron o estamos, digamos, ya prácticamente con el tanque en rojo? Es que se los voy a repetir nuevamente. Lo vamos a repetir. ¿Qué pasó con el tema petrolero, con la industria petrolera, con la producción petrolera? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió también con el control? Él dijo que, bueno, aquí decían que íbamos a meter un control cambiario desde 2003 y dando paso a la más funesta corrupción que haya vivido todo el país. ¿Y qué pasó con las inversiones extranjeras? Válgame Dios. Aquí lo que hay es inversión de negocios para los enchufados a través de los dólares baratos. De nuevo, 1999, el periodista Miguel Ángel Rodríguez, el programa Frente a los Reporteros, el canal Radio Caracas Televisión RCTV, el entrevistado, el presidente Hugo Chávez. Aquí se decía que Venezuela iba prácticamente a desaparecer si yo ganaba las elecciones, que el dólar se iba a disparar, bueno, a mil bolívares por dólar, el cambio, que se iban a ir las reservas internacionales, que la estrategia petrolera iba a fomecer en nuestras manos, que las tasas de interés se iban a disparar no sé cuánto, que íbamos a hacer control de cambio, que se iban a ir las inversiones internacionales. Sin embargo, hoy, fíjate tú. Los que se refería a Hugo Chávez son un millón de bolívares hoy y resulta que por ahí pasó, por ahí pasó cuatro millones de bolívares. Pues qué barbaridad, qué cosa. Por eso es que la lengua es castigo del cuerpo, no? Por eso es que la lengua es castigo del cuerpo. Vamos a empezar, amigas y amigos, con nuestro recorrido. Vamos a echarle un vistazo a los estudiantes de medicina a propósito del día del médico. Pero ya saben, a lo que yo cuento, tres, suéltan la dos. Antes tengo que decir, Pedro Prado no está con nosotros en nuestro estudio esta tarde porque está cumpliendo unos compromisos profesionales. Así que bueno, don Pedro vuelve con nosotros el próximo lunes. Un abrazo para Pedro, que le vaya muy bien en lo que está haciendo. Comenzamos. Un, dos, tres, suéltala dos. Ajá. ¿Qué hicieron los estudiantes de medicina hoy? Voy a estar hablándoles por aquí. Y ponga en pantalla la foto de los estudiantes de medicina. Han protestado. Perdón. Frente al Ministerio de Salud. Vamos a leerles, amigas y amigos. Estudiantes de medicina protestaron este viernes frente a las instalaciones del Ministerio de Salud en Caracas en rechazo a las fallas en el sistema sanitario venezolano. Y le dieron plazo de 72 horas a la ministra Antonieta Caporale para que se ocupe de atender la crisis del sector. Ahora indicaron que la semana próxima harán anuncios desde la Escuela José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Este programa lo están viendo lunes en la mañana a través de las televisoras del Táchira. Eso quiere decir que esta semana se esperan anuncios de parte de los estudiantes de medicina desde la Escuela José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Allí tienen entonces la gráfica, la tienen en pantalla. Muchachos y muchachas, los residentes denunciaron que los pacientes deben comprar los insumos para poder ser atendidos en los hospitales. Y eso lo saben ustedes. Eso lo sabemos nosotros. Pero eso es lo que quiere negar definitivamente el gobierno nacional. Vamos a ver otra información. Vamos con el tema de José Miguel Vivanco, porque esto es casi un cóctel de informaciones. Nos referimos al director general de la organización Human Rights Watch. Póngalo a full pantalla mientras se abre esto. Tienen en la fotografía Vivanco y el título. Pidió a presidentes latinoamericanos no apoyar el diálogo en Venezuela. Veamos. No va a tener resultado. Eso está entrecomillado. Lo dijo el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. La comunidad internacional debería dejar de perder el tiempo promoviendo una opción, el diálogo, que ha demostrado ser ineficaz, cerrada y que lo único que ha generado es oxígeno para el gobierno de Maduro, explicó Vivanco. Por cierto, se cierra la semana y nosotros aún no sabemos qué respuesta le podría haber dado Juan Manuel Santos a Maduro sobre la petición que entendemos se le ha hecho para que funja de mediador. Recuerden que estamos hablando de un premio Nobel de la Paz, ¿no? Pasamos a otra información. Mi querida Georgette, vamos a ver lo que dijo el PPT. Lo extraemos de efecto cocuyo. El gobierno quiere un solo partido oficialista. Ya lo tenemos en pantalla. El de la fotografía es el representante de Patria para Todos. ¿Cómo es que se llama Rafael Luzcategui? Parece que lo seduce la idea de un partido único. No me digas, Luzcategui, no me digas que no lo sabías. Denunció el secretario nacional de Patria para Todos, Rafael Luzcategui. El dirigente rechazó la posible estrategia del gobierno de reunir a todos los partidos chavistas en una sola organización. Para el dirigente es vital tener pluralidad para avanzar en el camino socialista de las fuerzas revolucionarias. No lo voy a involucrar en esto. Vente conmigo aquí. Ya ponme aquí en pantalla, mi querida Georgette. Pero por estos días, viniendo de San Cristóbal a Caracas, me encontré en el aeropuerto con uno de los más reconocidos dirigentes del Partido Comunista allá en el estado de Táchira. Igual que he hablado con Aquino, igual que hablé con otra gente aquí en la Asamblea Nacional. Y están de verdad molestos. Ahora, yo les decía, es que ustedes dónde estaban metidos cuando en el año 2007 quiso impulsar la reforma constitucional Hugo Chávez y en ese mismo tiempo pujaba, pujaba y pujaba porque todo el mundo se alineara en un partido único. No es cosa nueva, no es un invento esto. ¿Dónde estaban metidos? ¿Qué pasó con José Albornoz? ¿Qué pasó con los del PPT que se revelaron ante esa idea por aquellos tiempos? Bueno, los denominaron parte del estiércolero de la historia. Ahora, si ustedes siguen quejándose, quizás lleven también un poco de insultos de estos de baja ralea a los que acostumbra el gobierno nacional. Vamos a ver qué pasa con la escasez de medicamentos. Esto lo voy a extraer del portal El Estímulo. Ya lo tenemos a full pantalla. Full pantalla con ese titular. Ay, Dios mío, se me borró. Aquí está. 90% de escasez en medicamentos anticonvulsivos. Hemos hablado durante todos estos días del tema de los protectores gástricos, del tema de los antihipertensivos. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el estímulo sobre esta escasez superior al 90% de anticonvulsivos. Leo, las vidas de pacientes con enfermedades convulsivas están en riesgo. El fenobarbital, medicamento que ayuda a tratar esta actividad neuronal, no se consigue en las farmacias. Francisco Valencia, director de la coalición de organizaciones por los derechos a la salud y a la vida, CODEVIDA, aseguró al estímulo que los medicamentos anticonvulsivos escasean en un 90% en todas sus presentaciones, pediátricas o para adultos. Ustedes saben lo que es que alguien que sufra de convulsiones no tenga cómo tratárselas. Saben lo que puede pasar una atención a destiempo en medio de una crisis convulsiva. Ustedes saben el daño irreparable que incluso la muerte puede causar. Válgame Dios, válgame Dios. Ahora, ya van a ver lo que está pasando con contrabando de medicinas. Ya les voy a colocar tema al respecto, pero yo sigo con lo de los anticonvulsivos, porque recuerdo que es tal, tal, tal la desesperación de los familiares de la gente que tiene enfermedades convulsivas, que en estos días estuve invitado en el programa sabatino de Radio Mundial, sábado en la mañana en Radio Mundial, y nuestro buen amigo allí estaba diciendo, bueno, tengo estos medicamentos que me trajeron, acérquense a la emisora con el récipe médico, porque por lo general esto es de récipe, pues esto es lo que se llama de récipe morado. Así se le conocía anteriormente, es decir, son productos que no son de libre expendio. Y aquello eran colas de gente buscando las medicinas, los anticonvulsivos. Bueno, ponga usted a full pantalla extraído del estímulo.com también la incautación de más de mil, mil cajas de medicamentos en la frontera del Táchir. Y leo, mientras los venezolanos pasan horas en medio de una constante peregrinación de farmacia en farmacia, cazando tratamientos médicos, o los repagan a los revendedores en la frontera de Táchir, se incautan mil quinientas cajas de antihipertensivos. ¡El C de su M! Perdón, eso fue de, eso no está escrito, eso lo dije yo. Pero es el colmo. Ayer ustedes saben que estábamos hablando con el doctor Trujillo, el diputado del estado de Aragua, y nos hablaba de las enormes cifras de la gente que está muriendo por falta de antihipertensivos. Y aquí se estaban llevando mil quinientas cajas de antihipertensivos. ¿Para revenderlas, para bachaquearlas, para traficarlas a Colombia? Bueno, estos serían llevados a Colombia y los cuerpos policiales buscan depósitos clandestinos de medicinas. Funcionarios adscritos a la policía del Táchira retienen en el Caliches, municipio de Ayacucho, al norte del estado y a 40 minutos de distancia de la población colombiana de Puerto de Santander, una carga de mil quinientas cajas de medicamentos para el tratamiento de la hipertensión arterial y la escabiosis. Quizá, bueno, también había problemas dermatológicos entre la especialidad farmacéutica que quedaba absolutamente desprovista por estas mil quinientas cajas de contrabando. Y bien, por la policía del Táchira, por esta incautación al pan, pan y al vino, vino. Uno tiene que, si la noticia es que la policía, que está ahorita, pues, bajo la administración de Vielma Mora, impactó de esta manera a los contrabandistas, maravilloso. Sigan así, porque qué barbaridad, es definitivamente un crimen. Que mientras aquí se está muriendo la gente, otros grandes hipotes están haciendo tremendos negocios contrabando medicina, contrabandeando medicina para Colombia. No me abre la próxima, creo que la próxima tenía que ver del portal La Patilla con cómo se gasta más de lo que se gana en la merienda escolar. ¿La tienes a full pantalla? A full pantalla está, tiene la fotografía de los niñitos y todo lo demás, ¿verdad? Padres gastan más de lo que ganan en la merienda escolar, ¿es verdad? Un niño se termina su desayuno en el salón de una escuela pública de Punta de Araya, Estado Sucre. Esa es la fotografía que tienen en pantalla. El desabastecimiento de rubros alimenticios y las fallas en el sistema de alimentación escolar SAE en los planteles, acentuada en los 235 dependientes del Ejecutivo de Anzuategui, esto se refiere a noticia recabada en el oriente del país, obliga a los padres y representantes de los niños y jóvenes en edad escolar a hacer un esfuerzo económico para garantizar el derecho a la alimentación. Establecido en la LOBNA, entre 40.000 y 46.000 bolívares mensuales deben reembolsillar los representantes solo en la compra de desayuno y merienda durante la permanencia de los estudiantes en las aulas de clases, lo que representa entre 103% y 113% del salario básico de un trabajador que está en 40.683 bolívares. Nosotros nos preguntamos, y el programa de alimentación escolar, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó de este monto de un millón de millones de dólares y 800 mil millones de dólares más, administrados por el gobierno más humanista, más bueno, más machete, más palante, más pata en el suelo, más humano, más divino, más cristiano, más todo, como se propagandean a sí mismos, el pedacito que tenía que ver con el programa de alimentación escolar? ¿O es que acaso nosotros nos podemos olvidar? En este programa nunca, jamás sería un pecado, ya saben, cosas por sabidas se callan por calladas, se olvidan, pecado que aquí no cometemos. ¿Es que acaso nos vamos a olvidar de la cifra tenebrosa de más de 4 millones de deserciones escolares a causa de la interrupción del programa de alimentación? ¿Por qué era en la escuela donde acaso muchos niñitos, 4 millones, en la escuela donde podían tener algo de desayuno o algo de almuerzo o algo de merienda? Bueno, que no se nos olvide nunca. Vamos a dejar este recorrido para continuarlo más adelante, porque tenemos más noticias que no pueden quedar en el tintero. Pero ahora yo quiero hacer una parte para señalarles lo siguiente. ¿Dónde voy? Déjalo, déjala, 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 ¿por dónde? ¿Por allá o por aquí? Por aquí, miren, recuerden que en la víspera estuvimos muy escandalizados porque Colgate Palmolive, que es la que fabrica la pasta dental Colgate, dijo que ya prácticamente se le acabó la materia prima para fabricar pasta dental. Esto fue del jueves. Escándalo nacional. Nosotros nos recordamos el jueves de la ministra Luisiana Melo, recuerdan la que estaba antes de la Caporales, Caporales que se llama la de ahora, la verdad es que uno ya hasta por sanidad, no debe suceder con un periodista, pero por sanidad mental, Adriánita Caporales es la actual, aquella se llamaba Luisana Melo, Luisanita Melo, porque ayer cuando Colgate Palmolive señaló que ya no tenía materia prima para fabricar pasta de dientes, yo dije, cosa con los venezolanos, ¿qué dirá mi querida Luisiana Melo? Que en el año 2016, cuando hubo escasez de pasta dental, dijo que el problema es que aquí en Venezuela existía la manía de cepillarse los dientes varias veces al día. ¿Se acuerdan de eso? Solo por un recuerdo, Luisana, que te extrañamos, querida. Un aplauso para ti. ¿Qué ocurrente? Era la misma Luisana Melo, hoy exministra de salud, quien señalaba, a propósito de todas estas cosas de las que le hemos venido hablando, que cuando oía a algún grupo hablar de escasez de medicinas, ella se volteaba y decía, ¿falta una medicina? ¿Cuál? ¿Cuál medicina? ¿Cuál? Bueno, ahí tienes. Mira lo que está pasando. Mira las muertes por hipertensión. Mira las muertes por disteria. Mira las muertes por desnutrición. Bueno, ¿las mirará? ¿Se enterará? ¿O estará todavía pensando que lo de Colgate Palmolive este jueves tiene que ver con la manía de los venezolanos de Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba y las muelitas has de limpiar con un movimiento circular. Pero además, varias veces al día. ¡Cochina! Decía yo. ¡Cochina! La actitud de esa ministra, Luisa Namelo. ¿Qué dirá la caporale? Porque la higiene bucal es la higiene bucal. Es un asunto de salud pública también. Bueno, pero ¿por qué les hablo de algo el jueves? Porque este viernes nos hemos enterado de que Johnson & Johnson ha dicho que no va a poder producir más toallas sanitarias. Las Stay Free, por ejemplo, son de Johnson & Johnson. No puede producir toallas sanitarias. Y entonces yo pregunto por aquí. Tranquilos. Tranquilos, piojos, que el pelo es largo. Miren. Tranquilos. Estas son cosas de la guerra económica. Válganme el cinismo y la ironía. Tranquilos. Que en Pequibén, según hace muchos años anunció el extinto presidente Hugo Chávez, se montó una compañía allí en la petroquímica para la producción no solamente de guayucos y guayuquitos, sino también de toallas sanitarias. Sí, señor. De nuestra industria petroquímica. Tranquilos. Esas se llamaban las ecológicas. Y tranquilos. Y tranquilas. Sobre todo tranquilas. Estamos hablando de toallas sanitarias. Tranquilas. Que recuerden que hicieron hasta gran publicidad a través de los medios secuestrados por el gobierno para hacerse propaganda con estas mujeres que hablaban de las grandes bondades de las toallas ecológicas. Bondades que pasaban no solamente por una mayor comodidad para las damas, sino que después las podían sembrar. Sembraban las toallas y se convertían en material orgánico que al mismo tiempo retribuía en las matas de acetaminofén. Serán. Disculpe. No sé. Se me metió el cinismo, pero a millón. Y yo tenía que estar leyendo ya el duelale a quien le duele. Pero es que da rabia, ¿verdad? Pero esto es cierto. Búsquenlo. Eso era una línea completa de propaganda a través de los medios. Mostraban las toallas ecológicas y después decían son tan buenas, son tan ecológicas que después que las uses tú la entierras en la maceta. Es decir, en el matero. La metes en la tierra y eso se convierte en material orgánico que nutre las plantas de tus cultivos familiares. Válgame Dios. Es una maravilla. De desgracia lo que tenemos que nosotros que recordar cuando vemos noticias de esta naturaleza. Bien, amigas y amigos, 16 mil médicos han emigrado de Venezuela. Es otra noticia sumamente ingrata. 16 mil médicos han emigrado de Venezuela. ¿Por qué? ¿Porque los han tratado bien? No precisamente. De esto vamos a hablar más adelante porque tenemos mucho que acotar sobre el sistema de salud, sobre la situación de los médicos en este que es el Día de los Médicos. pero de inmediato mis queridos amigos vamos a nuestro bájale, 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 bájale a nuestro duélale ¿A quién le duela? Duélale a quién le duela. Dios habla por las matemáticas. Dicen que la frase de Pitágoras el autor de estas líneas siempre fue malo en matemáticas desde los tiempos del hermano Isidro en el Colegio San José de Maracay. Este magnífico profesor nos daba clases tanto de religión como de matemáticas. Si la afirmación que encabeza este escrito fuese cierta el suscrito que siempre sacaba A en religión ha debido de sacar 20 en matemáticas pero no era así. Yo en los números a lo sumo llegaba a la primera decena de la máxima calificación y no había oración al Padre Eterno que me sacara de allí es decir de un 10 pasarle barrigas. Traigo esto a cuento porque a pesar de ser lerdo con los números uno oye y retiene como decía aquel inolvidable personaje de la radio Rochela que protagonizaba Jorge Tuero. Yo escuché en cadena decir que la bolsa de comida que se distribuye al pueblo cuesta 10 mil bolívares y eso se me quedó grabado. Esta cantidad en Venezuela es mucho o poco a según dependiendo de cómo se saque la cuenta pueden ser menos de 5 o mil dólares simultáneamente. Tengo entendido que las importaciones de los alimentos que se reparten se hacen al precio del dólar controlado es decir al cambio de 10 bolívares por dólar en ese caso los 10 mil bolívares que el ciudadano paga por su bolsa de productos equivalen a mil dólares. Muy bien puesto que las matemáticas no fallan como dicen veamos cuánto cuestan en Estados Unidos los productos de la bolsa susodicha 2 kilogramos de arroz 740 dólares 2 kilogramos de pechuga de pollo que no los trae por cierto la bolsa de clac 17,20 dólares 2 kilogramos de pasta 2,56 dólares un frasco de mayonesa 2,98 dólares 18 huevos que tampoco vienen 2,94 dólares 2 litros de leche 1,6 dólares un pan 1,99 dólares un litro de aceite de oliva virgen extra 7,99 dólares un kilogramos de café 4,99 dólares 2 kilogramos de azúcar 2,50 dólares 2 kilogramos de harina pan 7 dólares 2 kilogramos de pan 7 dólares omisiones o olvidos 10 dólares total 69,15 dólares esto es hacer el mercadito de lo que supuestamente traen las bolsas y las cajas de los clac en Estados Unidos 69,15 dólares vamos a ver si algo me quedó del hermano Isidro 1,000 menos 69,15 dólares igual a 930,85 dólares si las cuentas no me fallan a cada ciudadano que paga 10,000 bolívares por la bolsa mencionada le están sobrando unos 930,85 dólares o dicho de otra manera paga 1,000 por lo que cuesta solo 69,15 al precio de la divisa controlada con la que se compran los productos y se realiza la operación dicha cantidad podría teóricamente producirle un salario mensual cercano a los 4 millones de bolívares fuertes poniendo que compre solo una bolsa al mes si vendiese esos dólares de sobreprecio en el mercado innombrable esta semana escuché al filósofo José Rafael Herrera decir que más que económica la crisis de Venezuela es de espíritu y que esta espiritualidad no tiene que ver nada con la religión sino que está relacionada con objetivos determinados en una población con un conjunto de valores que se han fracturado en los últimos años conecto esta reflexión con la frase con la que Emilio Lobera culminaba su monólogo en el papel de Boves en la obra que hicimos juntos conmemorando los 200 años de la independencia el juicio a Vicente Nario Venezuela no es un país sino una taquilla de cobro y es que si en efecto Dios habla por las matemáticas aquí hay mucha gente que o bien no oye o se está haciendo la sorda ¿por qué? porque si es verdad que están trayendo el contenido de los CLAP a dólar protegido a 10 bolívares a mí que me devuelvan los 930,85 dólares sí señor que me corresponde o a cualquiera de las 6 millones de familias a las que supuestamente llega el CLAP de cualquier manera esto no lo escribí yo esto lo escribió en tal cual y lo publicó en la patilla también Laureano Márquez y si usted esta cuenta la entendió la vive a diario la fustiga y la rechaza será porque eso definitivamente mis queridos amigos será porque eso es así duélale a quien le duela vamos a la pausa ya venimos con más esto es la entrevista les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez no te quedes sin carne para tu parrilla en la boutique de la carne podrás conseguir todo lo que necesitas carne de res pollo todo de primera combos para parrillas a precios especiales y sin hacer cola visítanos en el centro comercial Plaza Santa Mónica y síguenos en Instagram por arroba para la parrilla teléfono 0212-662-4517 la boutique de la carne y llévatelo todo ¿sabías que el régimen pretende ilegalizar a Voluntad Popular y que con tu apoyo podemos evitarlo? este sábado y domingo puedes acudir con tu cédula a cualquier punto del CNE del estado donde votas y firmar para defender a Voluntad Popular con honor y sacrificio hemos luchado por ti ahora te pedimos tu apoyo para que Voluntad Popular siga junto a Leopoldo López luchando de frente y sin miedo por la mejor Venezuela este 11 y 12 de marzo sea un héroe firma por Voluntad Voluntad Popular chocaste a Ocaíta en un hueco y tu rince partió o dobló la solución MH Wheel Center Service en la avenida Nueva Granada al lado del INSEES teléfono 0212-663-27801 prepara tus rines en MH Wheel Center Service con nosotros seguro pagar puntualmente tus tarjetas de crédito o vanesco no solo te hace responsable también te hace participar en sorteos mensuales en donde podrás disminuir tu deuda parcialmente hasta por 20.000 bolívares participa que estás a un segundo de ganar vanesco contigo promoción autorizada por la SUDEBAN valida desde el 19 de febrero hasta el 19 de mayo 2017 ambas fechas inclusive RCR 750AL porque lo bueno une usted escucha la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez bueno amigas y amigos vamos a darle la bienvenida a una muy querida amiga mía ella fue compañera de curul de este servidor cuando este servidor fue entre 2011 y 2016 diputado a la asamblea nacional ella es médico de profesión tengo que agradecerle que cuando estuve al frente de la cruzada nacional hospitalaria que inventario en todo el país los desmanes que se estaban haciendo con esto de las reparaciones o construcciones de nuevos hospitales y o ambulatorios guisos tremendos de enchufados que destruían medio levantaban y volvían a destruir instalaciones para llenarse los bolsillos a costillas del derecho a la salud y a la vida de la gente esa cruzada nacional hospitalaria pues ella nos acompañó en muchas oportunidades en ruedas de prensa y en visitas a instalaciones ella sigue en la asamblea nacional es diputada por primero justicia y me refiero a Dinora Figuera como estas mi querida Dinora bienvenida a la entrevista una vez más muy buenas tardes Miguel Ángel un saludo a ti un saludo a todos los médicos en su día y bueno de verdad siempre reconociendo también todo lo que fue tu trayectoria parlamentaria y bueno periodística en la denuncia de la grave crisis de salud venezolana Dinora mira hoy uno de los titulares que más duele en el alma tiene que ver con 16 mil médicos que supuestamente han emigrado se han ido de Venezuela 16 mil médicos ¿por qué? bueno lamentablemente hemos denunciado desde hace mucho tiempo el gobierno venezolano no ha reconocido realmente la labor del médico venezolano yo te digo soy sobreviviente del cáncer de la leucemia bueno mi doctora que salvó mi vida hoy está en España atendiendo a otros pacientes cuando debiera estar aquí en el país resolviendo el tratamiento de enfermedades metológicas de los venezolanos el gobierno ha tenido un total desprecio a lo que es precisamente la labor del médico venezolano que se ha formado en universidades venezolanas que es de gran crédito a nivel nacional e internacional y bueno todo lo contrario promovió una formación de médicos integrales comunitarios que no llena las credenciales desde el punto de vista de atender la atención terciaria en el país lo que es el tema de la medicina negativa y todo lo contrario de ser en este caso los paladines de la justicia de la salud pública los venezolanos hoy asumen otros porque no ha habido en ese sentido de parte del gobierno una política pública adecuada de vista presupuestario desde el punto de vista del apoyo en el ejercicio de la medicina dentro de los hospitales y por supuesto sin dejar de denunciar la criminalización y la estigmatización de la profesión del médico que cuando denuncian las graves y fallas críticas que hay en los hospitales bueno vienen para policía y los amedrentan sin tampoco dejar de decir la situación de inseguridad que viven en el ejercicio de la medicina mi querida Dinora si te puedes quedar lo más cercana posible ahí al micrófono de tu teléfono porque de pronto se va y viene la comunicación va y viene mira si yo fuera gobierno te diría ah Dinora si tú siempre ahí tratando de enlodar la imagen del gobierno aquí lo que pasó es que quienes pensaban que se podía mercantilizar la salud y el ejercicio de la medicina bueno si no les gusta que se vayan como en efecto se fueron pero para eso están estos médicos que son de servicio social que son de servicio comunitario y que no son mercantilistas respóndeles tú Dinora bueno mira ellos lo que han tratado efectivamente es de hacer un modelo socialista del siglo XXI copia fiel de lo que es el modelo cubano que definitivamente ha fracasado y se ha desbujado en el tiempo lo que han es dado la espalda una grave crisis humanitaria en salud fíjate lo siguiente nosotros denunciamos en su momento el bajo presupuesto aparte de que ellos aprobaron miles de millones que sabemos que se lo robaron pero ellos aprobaron hasta el 2016 1,7% del producto interno bruto en materia de salud cuando la organización mundial de la salud establece que debe ser un 10% estamos inclusive denunciando precisamente el tema de lo que es la descentralización un duro golpe a lo que fue la fortaleza de algunas gobernaciones y alcaldías en materia de administración el tema de la salud y por supuesto nosotros reconocer que la rectoría la tenía la debe tener el ministerio de salud por otro lado por supuesto el tema protagónico y que lo denunciamos en su tiempo que el sector salud es víctima de la toma como uso de los hijos de corrupción de parte de algunos personeros funcionarios de alta responsabilidad y por supuesto conciencia del gobierno y como fue el trabajo que nosotros hicimos para denunciar el ejercicio de corrupción por parte de la exministra Sader donde bueno el Franco Nepotil la asociación para delinquir ejerció inclusive los recursos del punto de lo que fue la dotación de atención de servicios y mejoras de hospitales y ambulatorios permitió que su hijo Atrochimol se había traslado en este caso la administración de su reto de los recursos estamos presidencias de malas políticas públicas en materia de salud del no reconocimiento de la crisis humanitaria que debo decir que la historia nacional desde enero del año pasado la asumió la declaró como una grave crisis en salud y que se presentan indicadores muy claros somos el primer país en mortalidad materna en América Latina nuestras madres pariéndose mueren somos el primer país embarazo temprano en América Latina a propósito lo que denunciaba la falta de medicamentos se perdieron dos toneladas hace aproximadamente tres años de medicamentos dentro de los cuales habían anticonceptivos orales entonces estos indicadores como la malaria como el zika como el paludismo como la tuberculosis que fueron enfermedades que fueron controladas por muchos años afloran producto precisamente de estas malas políticas bueno como tenemos muy mala comunicación yo si quisiera que me permitieras un último minuto para hacer el ejercicio más cínico de nuestra conversación esta tarde por favor un minuto para que le agradezcas a Nicolás Maduro el aumento del 50% del salario a los médicos anunciado en su día bueno definitivamente no satisface la demanda de los médicos venezolanos que debe traducirlo inclusive en la evaluación de dólares que sus mismos aliados socialistas como Correa que tiene por lo menos un mejor reconocimiento de lo que es el ejercicio de la medicina pudieran tener Nicolás Maduro está raspado en lo que es el ejercicio de la salud pública venezolana su crítica ha sido malo por no decir peores y por supuesto nosotros desde el gremio desde lo que ha sido nuestra lucha significativa por la atención médica nosotros en ese sentido más unidos que nunca vamos a seguir luchando en defensa desde la asamblea nacional desde los colegios médicos desde nuestros trabajos a diario todo lo que es el derecho humano que tienen todos los pacientes pacientes con enfermedades agudas y crónicas que deben tener en ese sentido por parte del estado venezolano bueno mi querida siempre Dinora Figuera muchas gracias un fuerte abrazo y hasta la próxima gracias feliz día del médico Dinora Figuera tampoco la tumben así tampoco así que les pasó disculpen vamos a hacer la pausa al regreso tenemos versos sin empacho y tenemos algunos documentos para compartir con ustedes esto es la entrevista ya venimos con más les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez a la hora de comprar para tu hogar o empresa primero acércate a Casa de Oblea donde consigues alimentos confitería piñatería charcutería pasapalos envase artículos e ingredientes para repostería artículos de ferretería y mucho más al mayor y al detalle eso sí todo de primera calidad en Baruta calle Páez con Mariño teléfono 0212 944 6332 Casa de Oblea 100% frescura y calidad Baruta minuto a minuto con el concejal Héctor Urgeyes la inflación castiga a los que menos tienen nos prometieron acabar con ella y están acabando con nosotros no te quedes callado actívate cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras en Central Madeirense las encontrarás por eso cada día ofrecemos lo mejor de nosotros a ustedes nuestros clientes visita cualquiera de nuestras sucursales te esperamos en RCR 750 AM porque lo bueno une usted escucha la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez bueno amigas y amigos llegamos a la hora de los versos sin empacho miren aquí no está ni Selene aquí tampoco está Georgette el motivo es que Selene no vino a trabajar también se excusó por compromisos estudiantiles y profesionales así que le vaya muy bien a Selene y Georgette está allá justamente haciendo el papel que le corresponde hacer en la producción así que Eduardo Llanes va a venir a bailar hoy aquí bien si dice quédate esperando quédate sentado a la cuenta de uno para los médicos de corazón a la cuenta de dos a la cuenta de un dos tres vengan para acá con bata blanca y de las universidades que son compañeros con el pensum que corresponde sin inventos los médicos en su día no tienen para celebrar porque crece la agonía y es muy difícil curar que si es difícil Dios pelear con un tigre los insumos se perdieron los hospitales padecen y el gobierno que entorpece la misión que recibieron cuantos pacientes murieron cuantos mueren todavía si sigue esta letanía no habrá tiempo para nombrar que al borde están de llorar los médicos en su día pero fuerza caray que van para adelante son lo mejor si señor los médicos en su día tras años de tanto acoso son un grupo decoroso que protesta en plena vía porque el gobierno desvía la atención para aparentar y es que nos hace rabiar que hasta los llame traidores por lo que tantos doctores no tienen para celebrar los persiguen maldicen de ellos los del gobierno nosotros no no tienen para celebrar porque no hay medicamento porque no alcanza su sueldo ni pagó más de mascar porque aquí lo tratan mal y el socialismo lo expía si antes de bata vestía era un ángel milagroso hoy cura y reza piadoso porque crece la agonía eso es un rezo en las emergencias y en los servicios de los hospitales por dios porque crece la agonía de la medicina buena hay que salvar cada escuela de la universidad mía que es distinta a ese tranvía de medicina integral con la que quieren cambiar a mi excelente galeno que quiere que nos curemos y es muy difícil curar ay dios mio no nos metan gato por liebre no señor a otra con esa cabra mocha y racata 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 no juegue me pongo bravo tanto maltrato a los médicos por dios eso es un pecado son seres de vida de salud no se les puede tratar así no señores es de gente mala tratarlos así 16 mil médicos se han ido no juegue grandes hipotes quienes son los responsables los médicos en su día no tienen para celebrar porque crece la agonía y es muy difícil curar este mira cabe como racata racata racatearlos y racatearlos más a los del gobierno que han querido amedrentarlos felicidades a los médicos que tienen todos los días para nuestro reconocimiento bueno amigas y amigos vamos entonces con algunos documentos verá que no es lo mismo si las muchachas aquí yo estaba a punto de levantarme al parcatear un poquito pero no 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 es lo mismo no es lo mismo las muchachas esa cadencia un brazo de un lado para el otro y ahí van y ahí van y dan la vuelta muy bien muy bien tenemos un reportaje de prensa unidad sector de la salud conmemoradía del médico en medio de la crisis asistencial esto es del equipo de prensa de la unidad democrática y lo reponemos para todos ustedes dispara en la oreja y abran los ojos adelante por la vida manifestaron los médicos en su día en varias zonas del país con el fin de exigir al gobierno nacional que respete la constitución y garantice el derecho humano a la salud es un día que no estamos celebrando sino que estamos brindando con el sol y conmemorando en la calle realmente ha sido catastrófico lo que le ha pasado a Venezuela y peor ha sido en la salud y mucho peor para la salud nunca llegamos a pensar que un hospital quebrara pero es así los 300 hospitales del país están en lockout que quiere decir cierre automático porque el gobierno no se ha ocupado de dotarlo los abandonó apenas llegó y en lugar de defender la salud pública creó un sistema paralelo de salud llamado barrio adentro con cubanos que solo sabemos que son cubanos no nos conta que son médicos y han ejercido aquí de manera ilegal auspiciado por el gobierno y protegido por ellos y tan es así que el bendito barrio adentro lo han relanzado más de 15 veces ¿qué quiere decir eso? que bueno no si fuera bueno no hubieran tenido que relanzarlo tantas veces el gremio de enfermeras se unió a las exigencias de los galenos y pidieron a la representante de la cartera ministerial que deje de pensar en los intereses del partido rojo y que asuma la responsabilidad que tiene ante el pueblo el estado venezolano tiene que entender cuál es su responsabilidad aquí no estamos pidiendo golpe de estado aquí el único golpe que estamos pidiendo es contra la desidia hospitalaria contra la muerte que está llevándose nuestros pacientes contra el hambre que están pasando nuestros profesionales porque no tenemos comida eso es lo que estamos pidiendo y hacerle un llamado a la doctora Caporales usted viene de la maternidad Concepción Palacio usted viene del hospital universitario doctora Caporales la invitamos que mancomunemos esfuerzos vamos a hacer de la salud un derecho constitucional tal cual como lo prevé nuestra carta manga de igual forma exhortaron al ejecutivo nacional a dejar las trabas para la realización de las elecciones gremiales y que respete el sistema democrático que defienden los venezolanos agradecimiento al equipo de prensa de la unidad democrática ustedes han escuchado lo que ocurrió a propósito del día de los médicos no solamente con médicos ahí estaba el doctor León Natera sino también con enfermeras quien escucharon ustedes era la segunda persona en hablar ahí en tomar la palabra vamos a la pausa luego de la pausa terminamos el recorrido por las noticias que no pueden quedar en el tintero y tenemos otros documentos porque hoy no hay cuatro del patíbulo porque Pedro no solamente no vino sino que nos mandó las cuatro del patíbulo no gile que le pasa a él ya venimos les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez si quieres un buen hervido facilidades del año facilidades de pago 414-284-5895 212-451-6109 con la calidad con la calidad de cocibella de ensueño cocinas empotradas desde el centro agroecológico ciudad para la vida ubicado en Caricuao la alcaldía metropolitana de Caracas siembra con ciencia ambiental plantamos árboles dictamos talleres de reciclaje y promovemos la conservación somos una alcaldía comprometida con el ambiente y con tu bienestar Caracas ciudad para la vida RCR 750 AM porque lo bueno une usted escucha la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez y bien amigos cuando diga 3 suéltan la 2 para seguir con este recorrido de las noticias que no pueden quedar en el tintero y que se les tienen que grabar en su disco duro 1, 2, 3 suéltala 2 suéltala 2 suéltala 2 suéltala 2 ahí la soltó bueno a full pantalla esto de la conferencia episcopal que fue también hackeada porque es que ustedes recuerdan la malandra Isabel llegó esta tarde ese era el nombre de una película pero la malandrería llámese Isabel o como se llame la malandra o los malandros que han estado durante los últimos días atacando a Carahota Digital a Provea al pitazo y ahora la página web por Dios de la de la conferencia episcopal pues no tiene nombre ni presentación miren la conferencia episcopal venezolana indicó el viernes que su página web fue hackeada y aún no han podido recuperar el control el anuncio fue hecho a través de la cuenta en Twitter arroba ceb medios lamentamos informar que la página web de la conferencia episcopal venezolana ha sido hackeada bueno porque es que entre otras cosas los documentos de la conferencia episcopal la verdad que dan piquiña prurito al gobierno el gobierno que a través de su amigo su socio en la defensoría del pueblo pues casi quiere convencernos de que la conferencia episcopal no tiene nada que hablar de diálogo ni de la situación de Venezuela sino que eso le corresponde al anuncio apostólico el anuncio apostólico que por cierto días atrás fue fotografiado hasta en fiestas de grandes personajes del gobierno en la fiesta de un matrimonio creo de un magistrado del tribunal supremo de justicia y no es que no pueda ir una fiesta por Dios pero no puede ser que el gobierno diga que el anuncio que viene a la fiesta de nuestros amigotes es el único que puede hablar de la situación del país válgame Dios las pastorales de la conferencia episcopal son importantes y son sentido reflejo de lo que vivimos aquí vamos por favor del portal La Patilla a insistir en esto de ya no importen más por Dios inviertan en recuperar la producción por cada dólar que gastan en un kilo ya lo tenemos en la pantalla por cada dólar que gastan en un kilo para los CLAP se pueden producir de 4 a 5 kilos aquí la principal patronal de Venezuela Fede Cámaras dijo que los alimentos importados que vende el estado a través de los llamados comités locales de abastecimiento y producción CLAP pueden ser producidos por los industriales del país lo que generaría un importante ahorro a la nación si digo yo si pero no le ganaría no le generaría la tremenda ganancia a los tipos que les dan dólares a 10 verdad dólares a 10 lo cual quiere decir que deberían vender la cosa aquí en cuánto es que salía eso en 60 dólares eso quiere decir que deberían venderlo en 600 y tal pero en cuánto lo venden en 10 mil bolos como si como si fuese comprado eso en en dólar a mil cierto ahora que le importa al gobierno si los suyos enchufados siguen raspando la olla podría decir cualquier mal pensado por ahí queda así establecido no solamente por lo de Fede Agro que habló esta semana sino también por el directorio de Fede Cámaras y ahí vemos en esa fotografía a Francisco Martínez está en fotografía a Francisco Martínez en la pantalla bien este que con un cuarto de lo que invierten para traer esa comida podría producirse el 100% de lo que la demanda nacional significa ahora vamos a otra noticia esta está bellísima bellísima como para volver a colocar otra vez el sonido de Hugo Chávez cuando lo entrevisté yo en 1999 de 511 empresas del estado está full pantalla 370 generaron pérdidas en 2016 voy a repetir de 511 empresas del estado 370 generaron pérdidas en 2016 como dirían ellos por televisión esto solo se logra en revolución solo en revolución voy a leer póngala de nuevo a full pantalla con la revolución bolivariana el estado se ha convertido en el gran empresario bueno no es un gran empresario sino un empresariote o en un ¿cómo es la broma? un empresariote déjalo ahí una investigación que adelanta transparencia en Venezuela llamada empresa propiedad del estado en Venezuela sin embargo lo deja muy mal parado en cuanto a su capacidad para administrar 370 de las 511 empresas que son de su propiedad es decir 72,40% generaron pérdidas por 1,29 billones de bolívares en 2016 esto es un millón de millones de bolívares y 290 mil millones bolívares más en pérdidas las de peor desempeño fueron Petróleos Venezuela y sus empresas filiales con pérdidas por 775,42 millardos y Corpoelec que terminó con 149,2 millardos de bolívares de déficit público y por cierto un ministro de energía censurado por la asamblea nacional porque es que como van a ir a presentar cuentas como 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 por último por último vamos a poner una aquí para que se alegre el gobierno el gobierno venezolano celebra si que tuvo algo que celebrar tuvo algo que celebrar por cierto porque un tribunal de arbitraje internacional terminó dándole la razón a la causa venezolana representada por los abogados de este gobierno vamos a ver gobierno venezolano celebra triunfo judicial sobre ExxonMobil el ministerio del poder popular de petróleo celebró la decisión del centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones CIAD organismo que revocó la decisión que ordenaba al gobierno venezolano pagar 1.4 millardos de dólares a la estadounidense ExxonMobil esta acción del CIAD reconoce el apego legal de la decisión emanada de las autoridades venezolanas competentes sobre la naturaleza jurídica de la participación del ExxonMobil en el proyecto Cerro Negro eso lo leí es un entrecomillado y obviamente corresponde a la respuesta del gobierno de Venezuela en estos días vamos a decirle cuánto cuánto dinero en miles y en millones de dólares está involucrado en causas judiciales que tienen que ver con Venezuela y con grandes transnacionales en distintas partes del mundo cerramos el programa con el tema terrible del negocio de los pasaportes express que fue noticia también durante la semana que culminó lo dejamos también con un trabajo especial de prensa unidad al respecto a no perdón Notiminuto saludos a nuestros amigos de Notiminuto por favor cuídense mucho que andan hackeando Raimundo y todo el mundo amigos de Notiminuto un fuerte abrazo y los dejamos allí con este trabajo que recoge entre otras declaraciones de Luis Florido diputado de la Asamblea Nacional El diputado de la Asamblea Nacional Luis Florido destacó que el servicio de pasaportes express del SAIME es una estafa a los venezolanos el SAIME y en este caso el gobierno de Nicolás Maduro han creado un mecanismo para el bachaqueo express el bachaqueo express de pasaporte es decir es una estafa al ciudadano a los venezolanos que tienen derecho a la identidad tienen derecho a su pasaporte rechazamos este tipo de mecanismo que siguen tratando de controlar la vida de los venezolanos rechazamos estos mecanismos que ellos mismos antes denunciaban ellos hablaban del socialismo bueno ahora se volvieron no neoliberales liberales totales en cuanto a los precios porque ellos lo que les interesa reitero es cuánto sacan de esa tajada florido señaló además que es urgente la aplicación de la carta democrática interamericana al gobierno de venezuela ya que el país necesita de la ayuda internacional para recuperar la democracia como no hay diálogo se impone la aplicación en este caso del artículo 20 de la carta democrática precisamente el sistema interamericano no ha actuado esperando resultados de ese fulano diálogo bueno el diálogo no produjo resultados porque no hay diálogo ningún tipo de diálogo y cualquier diálogo que se haya producido con el gobierno sencillamente el gobierno lo que se compromete lo incumple la carta democrática interamericana establece en su artículo 5 la defensa de los partidos políticos la necesidad de establecer el pluralismo político y del financiamiento de las organizaciones políticas solo establece la carta democrática suscrita en el año 2001 el 11 de septiembre del año 2001 en Ottawa por el presidente Hugo Chávez él suscribió esa carta democrática con respecto a la legalización de los partidos políticos criticó la cantidad de datos que pide el CNE a los ciudadanos que a su juicio son inútiles pese a que opina que se trata de un proceso poco transparente instó a la militancia de voluntad popular a firmar este 11 y 12 de marzo desde Anzuategui Marianela Maurera Notiminuto muy bien muchísimas gracias a la colega Maurera de Notiminuto y a Notiminuto a todo su equipo Guancho y a todos los amigos allí fuerte abrazo por cierto lo que siempre hemos dicho durante estos fines de semana respalden a sus partidos activistas todos a validar por los partidos de su preferencia todos a colaborar con quienes están cruzando este camino de espinas este camino culebrero este camino de emboscadas a respetar también la decisión de quienes señalaron que no pues se transitarían por ese camino de trampas y que se cobijarían bajo la tarjeta de la mesa de unidad democrática son momentos difíciles pero que nos demandan la mayor unidad posible a todos absolutamente a todos llegamos al final amigas y amigos de esta emisión de la entrevista bajo la dirección de Jaime Nestares y desde los estudios de Radio Caracas Radio en el Paraíso en Caracas este servidor Miguel Ángel Rodríguez se despide de ustedes y quienes son ustedes pues las audiencias de RCR 750 AM en Sudial transmitiendo para Caracas y el centro del país la audiencia de Radio Mundial 860 AM en Sudial que transmite para San Cristóbal todo el estado de Táchira y Norte de Santander en Colombia sensacional 107.7 FM en Colón y toda la montaña baja del Táchira éxtasis 97.7 FM en San Cristóbal éxito 102.3 FM en Colóncito fascinación 105.9 FM en La Grita conexión 94.3 FM en Lobatera y Michelena la fría estéreo 94.9 FM horizonte 88.5 FM en El Palmar Estado Bolívar nuestra 100.7 FM en Ciudad Bolívar sensación 101.7 FM en Barquisimeto 104.9 FM en Maracaibo Maracaibera y a la teleaudiencia y a la teleaudiencia también les saludamos y les agradecemos su atención la teleaudiencia de TVST21 para San Cristóbal y toda el área metropolitana de la capital tachirense intercanal en la frontera rubio San Antonio Ureña y Norte de Santander y Huicho Visión allá en Panamericano Estado Táchira zona sur del lago de Maracaibo muchísimas gracias amigas y amigos Georgette Cabrera se ha graduado hoy de productora porque estaba solita desde la preproducción y lo hizo de maravilla así que ponle una yayay por lo menos por lo menos una yayay Georgette Cabrera pasó esta prueba que es tan dura como productora quedó demostrando que es madura esa yayayay la felicitamos un beso y las felicitaciones a Georgette don Eduardo Llanes en la dirección técnica quien ha tenido el gusto de conducir el programa para ustedes Miguel Ángel Rodríguez nos despedimos hasta la próxima a pesar de los pesares respiren profundo y saben pásenla bien acompáñeros en la próxima edición de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez Adiós